Televisión Azteca sumará otro éxito gracias a la segunda temporada de Rosario Tijeras, protagonizada por Bárbara de Regí, sin embargo, la televisora ya tiene en puerta otro ambicioso proyecto que terminará por ganar la preferencia del público frente a las producciones de Televisa. De acuerdo con Flor Rubio, la repetición de la serie Rosario Tijeras opacó totalmente el estreno de La Bella y las Bestias, pues mientras que la serie de Televisión Azteca consiguió más de 1.852.000 espectadores durante la emisión, la producción de Televisa apenas ganó el interés de 865.000 televidentes. Ahora, el pronóstico para la próxima semana es devastador, pues Televisión Azteca estrenará la segunda temporada de Rosario Tijeras, frente a una serie de Televisa que no consiguió despertar interés ni siquiera con una sencilla presentación de prensa. Según Flor Rubio, La Bella y las Bestias no es un producto malo, ya que el producto es bueno y tiene magníficos protagonistas. Desafortunadamente su lanzamiento no apuntó a convertirse en un éxito, sino que fue solo un intento fallido por evitar que el éxito de Azteca 7 continuara creciendo. Por otro lado, la periodista de espectáculos apuntó a que mientras Televisa carece de un verdadero plano estratégico para elevar su rating, Televisión Azteca ya está preparando un nuevo proyecto que se perfila a convertirse en todo un éxito. Se trata de la serie bíblica María Magdalena. Flor Rubio aseguró que María Magdalena, producción de Sónico en Dopamina, la superproductora de Grupo Salinas, ya está formada para estrenarse en el primer trimestre del 2019, cuando termine la exitosa serie protagonizada por Bárbara de Regí, por lo que el panorama de Televisa se vuelve cada vez más sombrío. Con información de diario basta. Foto, Instagram, arroba Rosario Tijeras México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.